Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a la Tertulia ENES, que es una actividad académica cultural que se lleva a cabo en el Centro Cultural Luna. Es un espacio para compartir, cuyo objetivo es presentar el trabajo de los académicos de la ENES Morelia y se lleva a cabo el tercer jueves de cada mes desde el año 2014. Bueno, el tema del día de hoy son los proyectos culturales y de investigación México-Japón. Voy a presentar a los participantes. Está la doctora Miki Yokoyawa. Es doctora en Artes Visuales e Intermedia, profesora investigadora titular del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, coordinadora del Simposio de Artes Visuales organizado por la misma institución. Del mismo modo, coordinadora académica del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón, organizado por la IA, UAEH y Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información en Artes Plásticas del INVAL. Su especialidad es arte contemporáneo. Investiga arte con el tema de mujer, memoria y trauma transcultural y postcolonial. Tiene numerosas conferencias y talleres en México, Brasil, España y Japón. También nos acompaña el maestro Amadís Ross, investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Escritor y promotor académico, coordinador general del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón y coordinador junto con Loreto Alonso del Seminario de Estéticas de Ciencias Ficción. Sus temas de estudio son el impacto de la modernidad en las culturas mexicana y japonesa, con énfasis en la ciencia ficción, el México indígena y el Japón contemporáneo. Los aspectos antropológicos e históricos de la ciencia ficción en y desde México y su papel en la formación de la identidad mexicana. Tiene dos novelas en proceso, Ogo 1, El final del esplendor, y Ogo 2, Plomo que fue hidrógeno. Son últimas publicaciones, La Transfiguración, Shinihi Ikari, La Cuacha Inverso y Perspectivas de la Ciencia Ficción en América Latina. Y también está la doctora Rie Arimura, quien es doctora en la Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde la maestría se especializó en el estudio de arte colonial mexicano. A partir del estudio doctoral, desarrolla la línea de investigación sobre las relaciones artísticas entre Nueva España, Asia y Europa. Su disertación doctoral titulada Iglesias, perdón si lo digo mal, Kirishstan, El arte del efímero en las misiones católicas de Japón, 1549-1639, fue premiada por la Academia Mexicana de las Ciencias en 2012 y publicada por la Universidad Iberoamericana en 2017. Desde 2013 es profesora del Departamento de Historia del Arte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. Desde agosto de 2019 es miembro del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón. En 2020 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por la UNAM. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo les dejaría la palabra entonces a las personas que van a hacer la presentación en esta mesa. Sí, buenas tardes. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias. Pues muchas gracias a la ENES por invitarnos y por ofrecer este espacio. Estoy buscando compartir la pantalla, no sé por qué no se pueden, en un segundo. Pero bueno, esta es nuestra tertulia. Y bueno, ya nos hemos presentado, muchísimas gracias Mercedes. Además de las instituciones a las cuales pertenecemos, los tres que presentamos el día de hoy somos parte de este seminario, cuyo nombre pueden ver en la pantalla, que es un grupo académico que ya lleva trabajando desde 2019 y está interesado en las expresiones artísticas y culturales de México y de Japón y los puntos donde se tocan, en las intersecciones de estas dos. Somos un equipo multidisciplinario apoyado por estas instituciones que pueden ver aquí. Bellas Artes, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la ENES, dos centros de investigación de Bellas Artes, y la escuela, más bien el Instituto de Artes de la Universidad de Hidalgo. Y somos un equipo multidisciplinario, también como pueden leer ahí, que incluye historiadores del arte, tenemos personas que están estudiando sobre la educación, de la cultura japonesa en México, por ejemplo, tenemos personas que están estudiando el intercambio cultural y artístico entre ambos países, la migración, varios temas. Y pues nos reunimos cada mes y discutimos los proyectos de cada uno de los integrantes y así es como hemos ido trabajando. Ya concluimos una serie de ensayos que serán publicados a fines de este año y estamos ahorita comenzando una segunda vuelta, lo que llamamos la segunda etapa. Y estamos apenas, de alguna forma, arrancando, pero esperamos, pues, seguir creciendo en cuestión de vincularnos con otros colegas, con otras instituciones, y haciendo cosas como esta tertulia, que es para dar a conocer lo que estamos trabajando. Aquí vemos unas fotos de la primera sesión, esto obviamente es mucho antes de COVID. No sé si recuerdan cuando la gente se reunía. Bueno, pues, así se veía. Algunos de los miembros que están en esta foto ya no están con nosotros, pero la mayoría continúa. Como pueden ver, pues, no solamente somos multidisciplinarios, sino somos de muchos estilos. Contamos con una página de internet, si quieren conocer un poco más de lo que hacemos y conocer quiénes somos los integrantes. Arriba, a la izquierda, está la dirección, que es media.net diagonal CEPIACMJ. Y ahí pueden ver nuestras líneas de investigación, los integrantes, etcétera. Todos los detalles de este seminario. Nuestros proyectos a futuro, que el año que entra esperamos estar presentando el libro de ensayos de la primera etapa. Queremos comenzar a un coloquio, probablemente en la Ciudad de México, con apoyo del ENES. Y queremos ir a Japón a presentar estos trabajos para dar a conocer a nuestros colegas de ese país. Y está en proyecto una guía de historia del arte japonés que está pensado para estudiantes de historia del arte, licenciatura y de posgrado. Pero bueno, eso es en cuanto a el seminario. Bueno, luego les voy a hablar muy brevemente porque las doctoras que me acompañan, la doctora Yoko Gabo y la doctora Arimura, son especialistas en sus temas. Y ellas les va a tocar hablar con mucho más detalle de qué es lo que sus campos de estudio. Yo nada más quiero hacer como una muy pequeña introducción de, digamos, cómo se ha ido recibiendo la cultura visual japonesa en México. El contacto, ya lo contará mejor la doctora Arimura, comenzó en el siglo XVI, cuando aquí éramos Nueva España, recién conquistado el territorio por la península. Y pues bueno, Japón ha tenido su propio desarrollo artístico entre las influencias de China y Corea, principalmente China y su propio desarrollo. Estas imágenes que están viendo son algunas de las obras más representativas de su historia. Y ellos comenzaron a abrirse a la influencia occidental en el siglo XIX. Entonces puede empezar a haber aquí un ligero cambio en ciertos autores, como en este caso Kuroda, que aquí tiene influencia impresionista. Y pues poco a poco nos fue llevando, este es Fujita, un pintor que se fue a vivir a París antes de la Segunda Guerra Mundial y también que estuvo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Él ya, como pueden ver, pues es mucho más influenciado por Occidente. Y bueno, también ha habido influencias de México-Asia, hacia Japón. Esta es la portada del catálogo de exposición de arte mexicano que se realizó en Tokio en el 55. Es una muy famosa pintura de Rivera. Esta exposición fue algo bastante magno. Se llegó desde presas prehispánicas hasta lo que en su momento estaba en boca, que eran los muralistas. Y causó cierto impacto entre la comunidad artística japonesa. Hoy en día se siguen realizando cosas como esto. Por ejemplo, esta exposición de hace 12 años que se realizó en Tokio también, sobre los maestros. O lo que se considera todavía los maestros. O sobre, por ejemplo, este fotógrafo mexicano, Manuel Álvarez Bravo. También esto se realizó en Tokio. O incluso sobre la historieta. Esto fue el año pasado, antepasado, ¿no? Sí, de hecho, 19-20. Y fue una exposición en el Museo del Manga que está en Kioto, donde se tenía muestras de la historieta y los cómics mexicanos. Y del Manga japonés. Y se intentaba trazar un paralelismo entre estas dos líneas. Que aunque ustedes, algunos no sepan, pero México, a mediados del siglo XX, era de los principales productores y consumidores de cómic e historieta. Y, bueno, hay varias instituciones como el Colegio de México que se dedican a estudiar Japón. Aquí hay un libro publicado por el Colegio de México. Aquí hay un colegio que ellos organizaron. Y, pues, bueno, las influencias son en todo el área, no solamente en el arte llamado culto, también en el arte llamado popular. Tenemos este seminario hermano que es de la Escuela de Antropología, que es sobre cultura popular. Arriba vemos una imagen de un videojuego ambientado en México. Este, no sé si es Street Fighter. Y, bueno, hace tres años, se llevamos 130 años de relaciones, digamos, modernas entre México y Japón. Y, pues, solo porque se me hace muy interesante la obra de este mexicano, Claudio Castillero, es un ejemplo de alguien que de alguna manera en su arte fusiona las influencias, en este caso, pues, mesoamericanas, barrocas, contemporáneas mexicanas, con Japón. Este, aquí ven una foto del buen muchacho. Y, pues, bueno, es uno de tantos que están en este vértice en el que se juntan ambas culturas y están explorando esto, que es bastante amplio. Y, pues, bueno, esta es la introducción. Los dejo con la doctora Ria Arimura. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Creo que voy a dejar apagadas mis cámaras, porque a lo mejor así se puede ver presentación en toda la pantalla. Como ya mencionó hace ratito el maestro Amadis, las relaciones entre México y Japón empiezan en finales del siglo XVI. en realidad tenemos muchísimos como siglos en cuanto a relaciones diplomáticas, intercambios comerciales y culturales y artísticas. pueden pasarle en la siguiente diapositiva, por favor. Sí, ahí, en esta diapositiva aparece el término que se llama periodo Namba. Namba significa bárbaro de sur. Así llamaban los japoneses a los portugueses y españoles que llegaban a Japón en el siglo XVI y principio del siglo XVII. Este periodo es la primera vez que Japón tuvo contacto de manera directa con los europeos. estas como relaciones entre Japón y mundo ibérico empiezan en 1542 o 43 cuando los portugueses llegaron de manera accidentada a una isla que se llama Tanegashima en el sur de una isla pequeña que está en la región Kyushu que está en el sur de Japón. Entonces, pero posteriormente a partir de 1542 llegan las compañías de Jesús para hacer estas como evangelización en Japón. En la parte izquierda ustedes pueden ver las lutas que tomó la compañía de Jesús en particular aquí muestran las lutas de viajes de San Francisco Javier que es un santo muy conocido se conoce como apóstol de Oriente. Él empieza todas como labores de evangelización en Asia con apoyos de patronatos de Portugal. A pesar de que esto es una evangelización apoyada económicamente por Portugal sin embargo la compañía de Jesús era una institución conformada de diferentes nacionalidades empezando en San Francisco Javier era un jesuita español. En realidad hubo muchos como misioneros de diferentes orígenes no solamente portugueses sino también españoles e italianos o también los que nacieron en sus colonias como Goa e Indias empezaron en evangelización de Japón. Estos son periodos que Japón tuvo en contacto directo con el mundo ibérico esto más o menos dura un siglo que termina en 1639. También cabe mencionar que en el mismo periodo Japón empezó a tener contactos con la nueva España entonces en el lado derecho estoy mostrando estas como rutas marítimas que exploraron la corona española cabe recordar que este año y siguiente año celebran 500 años de estas como primeras vueltas del mundo realizadas por Magallán y Ercanos como ustedes saben entonces pues hay que ubicar estas como épocas que corona española exploraron estas como nuevas rutas para llegar a Asia entonces lo interesante es que en esta imagen del lado derechos es que precisamente México está en el centro de estas rutas marítimas de pues gran territorios del imperio español como pueden ver que México está en el medio entre España y Asia entonces en ese sentido en la época en Nuevo Hispana fue una época fundamental porque México se vuelve como un gran centro es un ruta de centro de comercios en intercambio cultural artísticos entre Asia y Europa si también cabe recordar que España conquista Filipinas es por eso que Filipinas deriva de nombres de Felipe II y posteriormente se abren estas como lutas llamadas torna viajes en 1565 que es en caminos para regresar desde Asia a México entonces después de que se descubrió esas como en lutas de regresos de Asia a Américas entonces así se abren también como relaciones con Japón siguiente diapositiva por favor dentro de este contexto cabe mencionar que si el Portugal apoyó a acompañar Jesús mientras que España apoya orden mendicantes para llevar a cabo labores evangélicas en Asia entonces las órdenes mendicantes desde Filipina que era parte del imperio español entonces ahí van llegando misioneros mendicantes a diferentes países asiáticos entre ellos pues están en Japón así los franciscanos llegan a Japón en 1593 y luego dominico y agustinos en 1602 cabe mencionar que a lo mejor ustedes escuchan las misiones siempre piensan y relacionan solamente cuestiones religiosas pero en realidad los papeles que ocupan los misioneros abarcan muchas cosas inclusive los primeros misioneros mendicantes que llegan a Japón fueron enviados como en calidad de embajador de gobiernos de Filipinas entonces pues así ellos eran negociadores entre gobiernos de Japón y de gobiernos de Filipinas en esta época finales del siglo XVI el primero ministro de Japón se llamaba Toyotomi Hideyoshi él tuvo una postura anticristiana y mandó a crucificar a los 26 mártires en siguiente diapositiva por favor sí entonces en esta diapositiva ustedes están viendo fotografías de pinturas morales que se encuentran en categoría de Cuenavaca en estado de Morelos no sé si alcanza a ver en la fotografía del lado izquierdo aparece en las letras emperador Taiko Sama mandó mal utilizado por no sé si alcanza a ver estos Taiko Sama es el nombre de cargos de Toyotomi Hideyoshi que mandó a martirizar estos 26 mártires entre ellos incluía primer santos mexicanos en San Felipe de Jesús cabe mencionar por qué entonces esta representación de los mártires de Japón de 1597 se encuentra en Cuenavaca al respecto cabe recordar que esta actual categoría de Cuenavacas en la época virenal era iglesia franciscana que era una de las fundaciones más antiguas de orden mendicante aquí en Nueva España y además Cuenavaca era paso para ir a Asia porque Acapulco era antes en donde llegaba el Nau de China entonces estos eran rutas es que este convento ubica estas como rutas para ir a Asia por lo tanto existen esas como representaciones de los martirios de Japón siguiente diapositiva por favor si lo interesante es que en estas como pinturas murales que es obra importante arte no hispano no solamente vemos estas como representaciones de estas relaciones históricas en Japón y Nueva España sino lo interesante también vemos huellas de intercambios artísticos en estas pinturas murales por ejemplo en este detalle en el lado izquierdo ustedes están viendo que estos como 26 mártires que fueron atrapados en Kyoto y fueron paseados en Osaka luego fueron llevados en el barco en Nagasaki que está en el norte de Kyushu entonces aquí lo interesante hay muchas como similitud con las composiciones de los Bion Bonanban que son las producciones realizadas principalmente por las escuelas de Kano de Kyoto de la época hay muchas como similitudes pueden pasar la siguiente diapositiva por favor aquí se pueden ver todavía más en qué se parece por ejemplo en estos como barquitos que donde están en los 26 mártires esta forma de barquitos tiene mucha similitud estas como barcas pequeñas que se encuentran en la parte como central en la parte inferior de estos como bombos sí entonces siguiente también diapositiva por favor otros como detalles no sé si alcanza a ver que en las fotografías de lado izquierdo en la parte superior como que hay unas fortalezas esto en realidad no corresponde con la realidad porque nunca llegó a construir como una muralla salvoestero occidental en puerto de Nagasaki pues a pesar de un puerto abierto para recibir barcos portugueses y además es una historia muy extraña dentro de historia de Japón que ciudad de Nagasaki fue fundada por la compañía de Jesús no es una ciudad fundada por los japoneses a pesar de estas condiciones tan peculiar de Nagasaki nunca llegó a construir una muralla como representa en categoría de Kunabaka entonces hay una como características que no corresponde con la realidad japonesa de la época pero lo interesante es que enfrente de estas murallas se representan los portugueses que están vestidos con los pantalones anchos que esto se llama bombachas y además trae estos como chaleco y luego estos como sombreros altos este es como detalle de cómo representan los portugueses que estaban en Nagasaki tiene muchas similitudes con las representaciones de los portugueses en los biombos Namban como se puede comparar con la imagen derecha que son detalles de biombos Namban de finales de siglo XVI entonces con este hecho lo que podemos concluir que es que documentalmente hay muchas noticias de circulación de los biombos japoneses en Nueva España entonces posiblemente los pintores novohispanos conocieron estos como biombos japoneses para representar pues sí los movimientos y personas que estaban en la ciudad de Nagasaki siguiente diapositiva por favor sí entonces esto es la manera como termina esta serie de pinturas moral que al final en una corina de Nagasaki 26 mártires fueron crucificados lamentablemente es como mitad de partes de esta escena fueron perdidas con el paso de tiempos pero al menos eso es lo que queda como evidencias hasta las fechas siguiente diapositiva por favor sí como estoy mencionando que documentalmente es que hay muchas huellas de que circulaciones de biombos japoneses en Nueva España y eso es un caso interesante porque estos son biombos es un biombos de raka japonesa pero perdió completamente función original sí a propósito cabe mencionar que términos biombos derivan de palabra japonesa biobo que también ahí muestran lingüísticamente estas como influencia japonesa en la lengua española biobo o sea significados etimológicos de esta palabra significa protección contra vientos eso será bueno función original de biombos pero con el paso de tiempo también dentro del contexto japonés se van adquiriendo diferentes funciones incluso llega a ser soporte de pintura caligrafía etcétera aquí lo interesante incluso ya incluso deja de ser el biombos porque utilizaron estos paneles para conformar el propito ser una iglesia que se encuentra entre las calas entonces lo interesante es que como estos como producciones japonesas al llegar a un sitio completamente diferentes adquieren una nueva función y nuevos significados entonces dentro de estudio cultural sin duda es un fenómeno interesantísimo siguiente diapositiva por favor sí entonces lo interesante en caso de nueva españa producciones biombos adquieren muchísimas importancias estos es uno de los ejemplos de biombos mexicanos de finales del siglo diecisiete que representa el palacio de virales en el lado izquierdo mientras que en los paneles en el lado derecho se representa el palacio de los virales mientras que el lado izquierdo se representa en las aramedas de Ciudad de México lo interesante también aquí se puede ver influencias de biombos japoneses en primer lugar estos como nubes dorados que se puede ver en la parte central de estos como biombos uso de nubes dorados es un recurso muy utilizados los biombos de periodo momoyama de la época además como otra influencia japonesa que observamos en este biombos representaciones como estos parques de lado izquierdo porque el tipo de perspectiva es como vistas de pájaros sin embargo no hay ningún punto de fugas porque hay que recordar que el contacto entre américa y europa se dio en la época de renacimientos desde luego con estos contactos con los europeos a méxico desde siglo 16 llega conocimiento de perspectiva lineal a pesar de todos en una producción de finales del siglo 17 no hay aplicación de perspectiva lineal sino no hay un punto de fugas es una proyección en paralelas estas son las características de perspectiva utilizadas en la pintura tradicional japonesa llamado yamatoes siguiente diapositiva por favor aquí entonces en estos detalles de ese mismo biombo mexicano se pueden comparar con detalles de biombo japoneses del periodo momoyamas que como se ven estos como usos de nube restaurados creo que de mi parte sería todos muchas gracias entonces enseguida me encargo este soy doctora mitio coigawa muchas gracias por escuchar esa conferencia siguiente diapositiva por favor vamos a ver este la época moderna este contemporánea hasta hoy en día este el contexto histórico más o menos lo que sigue tenemos más actividades eventos pero lo más importante es que contextualmente este japón este cuando vio diapositiva anterior este doctora con doctora rie este tiene una interrupción de este relaciones entre japón y méxico y este dura 250 años más o menos y este finales del siglo 19 japón comienzan a tener otra vez recuperar relaciones diplomáticas o relaciones culturales con europa y otros países y en este contexto este por exposición universal que participan régimen antigua y régimen nueva de japón este contextualiza como comienza a tener un boom artístico que se llamaría este japonismo y este más o menos en esta época que ocurría japonismo en europa este ocurre nuevo régimen en japón este que llamamos estos eventos más o menos restauración de meiji que este el emperador se vuelve otra vez como reunión de este japón y este entra otro régimen occidentalizada digamos y ahí este japón toma cierto rumbo de este modernización más o menos igual a occidentalización y este 1888 este primer tratado que este surge entre japón y méxico tratado de amistad comercio y navegación entre méxico y japón es significativo para gobierno japonés porque es primer tratado igualitaria este con los países occidente para japón por eso esta embajada mexicana hasta hoy en día permanece el barrio chioda que es un barrio que tienen este edificios o el centro de política en japón y este también para méxico era como primer tratado para este con un país asiático y ahí entonces este entrando siglo 20 en este como en méxico también hace una gran presentación pabellón japonés forma parte de este festival o centenario de independencia mexicana pero este durante segunda guerra mundial tiene una aborción y este interrumpe la relación diplomática se recupera 52 como había comentado este nuestro querida maris y este por recuperar esta aceleración diplomática organiza una exposición arte mexicano en el museo nacional de tokyo y esto provoca como un este interés este bastante activa de los artistas japoneses hacia cultura mexicana y este 1968 juegos olímpicos en méxico organiza olimpiada cultural y 1970 aquí no aparece pero organiza exposición universal de osaka en japón siguiente diapositiva vamos a ver algunos nombres de los artistas graves que va a ser como un intercambio que este realizó kamiji kitagawa antes de segunda guerra mundial llega a méxico ya este después de estudio en eeuu y este atravesando cuba ya ve que la imagen este maestro kitagawa con este diego libera este david alfaro siqueiros tuvo ciertas relaciones este bastante importantes de los artistas de aquel momento y también este maestro tuvo profunda relación con la escuela de pintura aire libre y este antes de segunda guerra mundial regresa a japón entonces regresando a japón no siguen actividades artísticas con plena influencia de experiencia mexicana siguiente por favor este ya a partir de ahora son los artistas de pos guerra mundial y este kishio murata en su caso en esa exposición que comentamos de arte mexicano en tokio en 1955 este quien organizaba esa exposición es este doctor cari y es este él conoció a este maestro murata en japón y lo invita a la exposición y este en este pleno momento de exposición no pudo viajar a méxico pero posteriormente llega a méxico y conoce al conocer se decide permanecer en méxico siguiente por favor y aquí tenemos este masar masajaru shimada es una artista que este tuvo una estancia en méxico y este su técnica es este pintura sumie es tinta china este se quedan en un región de jarisco y este ponen ciertos ejercicios de visualizar el paisaje mexicana y siguió con este estilo y regresa a japón siguiente por favor taru kamoto es un artista bueno gran nombre podríamos decir artista bastante importante de los este posguerra japonés este tiene un una obra bastante importante de su carrera artística que este producido en méxico es un mural pues este que tiene ancho desde 30 metros es algo gigantesco entonces este aquel momento de estar este cercana año desde fuegos olímpicos en méxico tenía un proyecto de instalar este mural en el hotel en el hotel de méxico actualmente es world trade center en méxico este pero este proyecto de hotel nunca se inauguró entonces este colocado este mural en este hotel pero este edificio fue revendido revendido y dentro de estas este movilización o movilidades este se ha perdido este mural se ha reencontrado se ha encontrado en 2003 y este hicieron una campaña de recaudación o este juntar dinero para reparar traer estas piezas a japón y restaurar y este reubica en 2008 siguiente diapositiva por favor este louis inicidaba flores es un uno de los este pintores mexicanas modernas uno de más importantes y también se dedicó en la docencia en la escuela en la ENAP escuela nacional de artes prácticas actualmente facultad de arte y diseño de la UNAM y este en su caso su este educación artística y este crecimiento todo fue en México porque su papá era japonés pero nació en México y este tuvo educación mexicana pero por tener familiares japoneses este tuvo ciertas ocasiones de viajar a Japón y este aprendió una técnica de este realizar unas placas cerámicas y a partir de esto construir un mural siguiente por favor y este Kojin Toneyama es un artista que también recibió fuerte impacto con esa exposición de arte mexicana en este Japón al 1955 este tuvo muchas estancias viajó entre México a Japón entonces este también uno de es un japonés uno de los más importantes este distribuidor o este difundi quien difundía cultura mexicana hacia Japón y también este tú sacó muchas carcas es una técnica de sacar una figura de de ruinas mexicanas y este es a partir de esto este también hacer unos ensayos y también aquí estamos viendo pintan y también hace mural etcétera etcétera siguiente por favor Kiyoshi Takahashi es un maestro también es importante también este maestro Takahashi este uno de un artista que recibió fuerte impacto de esta este exposición de este 1953 y llega a México y participa del proyecto de ruta de amistad que surge en este forma parte de este olimpiadas culturales y este hasta ahora este se permanece su gran proyecto monumental del sol en Ciudad de México siguiente por favor y este siguiendo a maestro Takahashi maestro Takahashi se me ha este olvidado comentar este daba clase en la universidad veracruzana y ahí en la universidad veracruzana llegan algunos japoneses seguidores uno de ellos es Hiroki Okumura actualmente tiene taller en Veracruz y está bastante activa como artista a nivel de producción y difusión esto es una exposición en Tokio y recientemente también tiene una exposición en Zacatecas siguiente por favor Yuichi Yahagi también es uno de estudiantes de Takahashi actualmente da clase en la universidad veracruzana y también trabaja en escultura también en otros tipos medios de expresión artística y también cumple ciertos papeles de embajador de cultura mexicana en Japón que organiza varias exposiciones siguiente por favor Kiyoto Ota también es un maestro como artista también es activo sigue lanzando ciertas exposiciones y se ha dedicado en docencia en la escuela en la ENAP actualmente Siguiente por favor Shinzaburo Takeda Maestro Takeda también es uno de los que se dedican en docencia como artista bastante activa y actualmente tienen una exposición en Cancún creo y estaba dando clase en Oaxaca Siguiente por favor Shinpei Takeda este artista lleva mismo apellido que Maestro Takeda pero es no tiene que ver familiarmente sino Shinpei Takeda es nueva generación de artista y tienen varias formas de expresar su arte como audiovisual o de instalaciones y este proyecto está basada en múltiples entrevistas de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki que vive en América siguiente por favor y este miho Hagino y Taro Sorilla cada quien es artista independiente pero a veces trabajan juntos y aquí tenemos un proyecto artístico también están basados en la entrevista de los japoneses o descendente japonés en México y tratan de memoria y construcción y relación de identidades siguiente por favor Sumie García Hirata ella también es un artista nacido en México y también tiene descendencia japonesa tiene educación superior de arte en Estados Unidos y ganando la beca de Fonca construyó un pequeño cortometraje en relación con el como historia familiar principalmente de su tío que había llegado a México después de Segunda Guerra Mundial siguiente por favor y aquí es ya nueva generación este leica Nakayama perdón este tuvo estancia en México como siete años recibió fuerte influencia cultural de México y ahora se encuentra en Japón también dedicándose docencia en una universidad y también este activo como artista siguiente por favor aquí este hemos este revisado estos artistas más o menos podemos agrupar este como artistas descendencia japonesa en México están o los japoneses que ha tenido estancia en México y se relleva esa influencia este activa en su producción o este estancia permanente hasta hoy en día tienen varios artistas o un artista bastante reconocida en México este en Japón hizo una producción muy importante de su trabajo pero como ya hemos visto pero este faltan ciertos estudios sobre artistas mexicanos en Japón este expresión de los japoneses en México por ejemplo hay este como Amadis que mostró algunos mexicanos reciben cierta influencia japonesa expresa todavía no tenemos ciertos estudios y estudio lo mexicano en Japón también debería haber este tipo de estudio todavía nos están faltando muchas gracias gracias doctora la siguiente sección es un muy breve análisis de la cultura visual popular japonesa y bueno de alguna manera esto también este recorrido también es para invitarlos a como lo mencionaba ahorita la doctora Yokoyagawa a investigar en este campo de influencias mutuas en México y Japón hay muchísimo por investigar los que estén interesados en historia del arte gusta o que los llama Japón que estamos totalmente convencidos de que aquí hay un espacio muy pues muy grande un camino muy largo por recorrer en el que se pueden encontrar cosas realmente maravillosas estas son una selección de obras este es un biombo que ya mencionaba doctora Arimura que es un invento de Japón aquí vemos todas estas son obras clásicas por decirlo así del arte japonés porque tal como ocurrió en casi el resto del planeta la división entre arte popular y arte culto es una cosa bastante reciente y antes de eso pues de alguna manera solo había pues no sé si incluso llamarlo arte ilustración expresiones artísticas por decirlo así estos son unos leones chinos aquí estamos en el ukiyoe las imágenes del mundo flotante que ya es un es un asunto posterior de los siglos del llamado medio evo japonés que en el nacimiento de la clase comercial de los comerciantes empezó a ver otro tipo de cultura que se manifestó entre otras cosas en este tipo de ukiyoe que hay muchos muy famosos este es sobre un cuento de una bruja y el espectro de kalaka y entramos ya aquí con el arte contemporáneo japonés este es Takashi Murakami que es muy famoso sobre todo fuera de Japón es una de sus imágenes más famosas de principios del siglo esta es una artista y esta exposición está en en Londres como pueden ver en el metro de Londres y este y bueno llegamos a al manga en la primera parte este mostraba un un rollo donde aparecen varios animales actuando como personas que es del siglo 12 si no me equivoco ese se considera por algunos historiadores como la primera el primer manga y este y esto y esto que estamos viendo es Hokusai manga que el artista Hokusai o de influencia el artista Hokusai que ya son imágenes que pueden traducirse como imágenes graciosas o no serias no hay una traducción exacta de esta palabra y de esta corriente esto es de hace un par de siglos pero esto esto fue desarrollándose hasta después de la guerra llegamos ya con el primer gran autor este de manga quien no se conoce en Astro Boy este fue su primer gran bueno este autor tiene muchísimos muchísimas historias muchísimos manga e incluso anime él también fue los que iniciaron el anime pero bueno él es considerado como el padre del manga contemporáneo en Japón este y se fue desarrollando esta expresión estos desde los años ochenta ranma y medio este este es un también manga muy famoso en Japón sobre un boxeador que se llama Jou este también estos de los años ochenta setenta ochenta tenemos el manga de Akira de Kazuki Otomo que también es uno de los momentos este cumbres del manga contemporáneo esto es también década de los ochenta este y llegamos ya a expresiones un poco más este se ha ido diversificando muchísimos que conocen el manga pues este saben que hay de todos los géneros posibles para todas áreas posibles y este y a pesar de que tiene como reglas visuales y narrativas muy claras y que algunos podrían pensar que incluso son este pues que acotan mucho la creatividad los autores japoneses han sabido sacarle todo el provecho y tener un universo entero en el manga hay para todos los gustos solamente para todos los gustos para todas las personas interesadas hay manga para niños para profesionistas hay manga para gente que le gusta cocinar hay manga para la gente que le gusta jugar tenis histórico etcétera etcétera y su influencia es tal que ahorita hay una película estadounidense en cartelera con king kong y todo esto ha ido influyendo en el mundo entero precisamente en méxico pues definitivamente también el anime que comenzó a principios del siglo XX que se desarrolló muy rápidamente de hecho este arte de la animación ha llegado a cumbres artísticas y expresivas impresionantes yo personalmente considero que la animación japonesa es la la más este pues no sé si decir la más avanzada pero si la más rica que tenemos en el mundo y este tenemos cosas como al gira que estábamos viendo este es este evangelion que es otro parte aguas este es de los 90 este Miyazaki con la felicidad mononoke en este caso que es un excelente narrador es uno de los mejores narradores que se tienen en cine y hasta cosas contemporáneas como el ataque del titán que está muy 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 en boga y que ya es un manga como pueden ver que apela más a los gustos visuales de la actualidad y pues este este tema del manga del anime todo esto es amplísimo a decir verdad en la academia japonesa se les llama parte de la subcultura están dentro de un espacio aparte de la cultura refinada y en cierto momento no se le veía con muy buenos ojos era como un poco de un poco infantil tenía esta etiqueta un poco sin embargo con los años este el estado japonés se fue dando cuenta del interés que causaban estas expresiones y a partir del siglo pasado comienzos de este siglo comenzó a utilizarlo a su favor una estrategia que se llama Cool Japan y bueno si ustedes recuerdan el primer ministro de Japón saliendo como Mario Bros al cierre de las olimpiadas de Brasil ese es uno de los cumbres de este de esta utilización de de la cultura popular actual japonesa para promover al país y bueno ha significado es una de las tantas razones por las cuales Japón era hasta la pandemia esperamos que después se recupere los países más visitados en el mundo debido a entre otras cosas a esto al interés que suscitan este tipo de cosas y pues bueno esta fue nuestra presentación como pueden ver fue muy breve muy resumida son apenas unos pincelazos de lo que se está estudiando en el seminario y de los temas que tenemos por delante voy a dejar de compartir pantalla para darle paso a la interacción con los que nos están viendo gracias bueno muchas gracias por la presentación y hay una pregunta al menos ahora déjenme leerla ¿cuáles son algunos de los temas más estudiados últimamente en cuanto a la relación México-Japón? pues hay varios yo creo que este de 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 la cultura popular contemporánea es de los más estudiados no sé si el más no sé si alguien sepa cuál sea el más estudiado pero creo que atrae muchísimo la atención especialmente en generaciones más jóvenes y ya ha comenzado a también desde la academia también de este lado del mundo había cierto pues no desprecio pero sí no había mucho interés en estos temas se ha ido ha ido creciendo y cada vez empieza a haber más personas que lo que lo estudian desde desde el punto de vista académico pero no sé doctora ¿qué consideran que es lo que más está estudiando ahorita en relación México-Japón dentro de obviamente de arte no sé muy bien contestar correctamente la verdad interés sí que hay por mi experiencia trabajar en licenciatura en artes visuales este cualquier joven que me acercan a alguna pregunta muy precisa es este a través de manga a través de anime pero este también me plantea algún proyecto de investigación por esa parte pero lo que siempre cancelamos ese planteamiento de investigación por no tener bibliografía este como organizada o este de algún modo este fundamentada con otras bibliografías en lengua española entonces ahí decidimos que esto no puede ser como una investigación por eso lo dejamos pero hay interés y lo sé y también por otra parte la dificultad como ya hemos detectado no tenemos un libro así como clásico o este una enseñanza básica sistematizada ni de historia o de historia de arte en Japón entonces este no digo que no puede estudiar arte japonesa siendo extranjero porque si sabes leer en inglés o tienes recurso de acceder a estas bibliografías hay bastantes estudios ya como antecedente pero en español buscamos esto tenemos una carencia grave entonces este hay investigadores cada quien por su cuenta están profundizando su investigación pero no no existe un centro un grupo o una relación como red de este investigación con este tema hispanohablante encuentro muy poco no sé si pude responder bueno hay otra pregunta dice cómo se da la evolución de la estética entre las expresiones artísticas clásicas y el manga esto no soy de mi campo pero como yo nací y crecí con esta cultura de manga y animación lo que pasa es que hay ciertas investigaciones la primera imagen que mostró este Amadis es de la imagen que se había producido entre siglo XII siglo XIII y ahí más o menos algunos investigadores buscan origen de manga o también este de Katsushika Hokusai tiene ciertas publicaciones que se llama Hokusai Manga más o menos este palabra manga ya aquel momento señalaba para dibujos este pero no no tanto así de ilustración entonces este y manga es este como también al primer momento o también segunda antes de segunda guerra mundial funcionó como un material educativo este y para también llevar algunas este como ciertas conciencias ideológicas fue introducido en el mercado y también campo artístico o campo este de educación este para los niños porque visualizándolo o con las imágenes se comprendió más y también este penetraron ciertas ideologías entonces este manga también es una construcción bastante compleja no solo es una ilustración para los niños y después de segunda guerra mundial los que crecieron con manga también tuvo cierta mirada revolucionaria o crítica que manga sea como una forma parte de propaganda entonces hay cierta como evolución crítica dentro de su industria yo quisiera añadir o sea si de hecho es muy interesante quien está interesado en la historia del manga su relación con las ideologías del momento o sea antes de la segunda guerra mundial por ejemplo se puede encontrar manga pues por decirlo así imperialista y después de la guerra sobre todo las décadas de los 60 70 hay mucho manga como de contracultura por ejemplo siempre ha habido manga comercial por supuesto también pero realmente creo que se puede hacer un usar como termómetro de cómo es que la sociedad en ese momento está reaccionando con respecto a sí misma y con respecto al países extranjeros porque no hay que olvidar que Japón venía de a veces cerrado durante dos siglos y medio se abrió a mediados del siglo XIX y aunque en la llamada restauración Meiji al mismo tiempo se modernizó muy rápidamente de hecho es más rápido en la historia de la humanidad de modernización a su vez también se corrió hacia un nacionalismo muy fuerte y eso se va manifestando en muchas artes obviamente pero en este caso en el manga se ve claramente o sea por ejemplo hay influencia de los dibujos o del cómic estadounidense y francés en el manga de principios del siglo XX sin embargo siempre hay como un cambio hacia la visión nacionalista o incluso ultranacionalista entonces ese es un buen tema de análisis por otro lado la pregunta era sobre cómo digamos evolucionó del arte al manga la evolución estética o sea como decía la doctora Yokogawa hay una línea que se traza desde el siglo XII que algunos estudiadores afirman aquí ninguno no es experto en eso pero hemos estado informándonos un poco al respecto y bueno se puede llegar a decir que la misma corriente que nació con estas cosas que ponen más como de ilustración o de decoración o de decirse está en discusión si esto es arte o no yo considero que sí pero bueno ese es el punto acabas enfocando entre otras cosas en el manga y también es interesante ver cómo el manga sobre todo el de la posguerra comienza a originar su propio lenguaje estético es muy muy rico es muy complejo y está muy establecido y la verdad es de que es un tema para hacer una tesis de doctorado porque solamente el uso de este digamos del lenguaje visual de símbolos que no son ni palabras ni dibujos digamos realistas por llamarlo así es enorme o sea la cantidad de pequeños guiños visuales que ya se entienden se va por entendido que significa que este persona que está triste o enojado o está en problemas etcétera y por otro lado también otro tema enorme dentro del manga es el uso de las onomatopeyas los mexicanos utilizamos onomatopeyas pero los japoneses utilizan 100 veces más onomatopeyas es impresionante la cantidad que hay y el uso que le dan gráficamente porque no solamente viene ahí la onomatopeya escrita sino que como lo escriben a veces ocupa parte del cuadro etcétera para de alguna forma sonar y eso es una de las cosas que a mí me parecen más interesantes bueno hay diversos interesantes pero eso me parece por ejemplo del nivel de refinación estética que ha llegado el manga más allá de que se considere de calidad o no nada más hablando de su digamos lenguaje estético y pero hablar un poco de cómo evoluciona al arte lo que pasa es que esto también tiene que ver como corriente o evolución de asuntos académicas porque a partir de los años 80 por estudio cultural que inicia más o menos por Inglaterra muchos motivos que no consideraba como motivo de estudio va incluyendo en el campo académico ahí comienzan a tener ciertas espaldas teorizaciones y también comienzan a abrir ciertas como nuevo territorio artístico como lo que pasó con cine o con fotografía antes no consideraba como arte pero hoy en día pues existe fotografía artística existe fotografía periódica existe cine artística cine comercial pueden ser ambos en mismo modo entonces hablando de esto en Japón ya cuenta ciertas facultades o seminarios dentro de la universidad en posgrado sobre todo pero también hay licenciatura estudio de manga no este parte de este solamente algunas de grupos hacen análisis o otros dentro de universidad de artes tienen facultad o departamento de manga como productores entonces de algún modo digamos que ya tienen como unas ciertas metodologías de producción ya que sabemos metodología o mecanismo de producción pueden enseñarlo o también mecanismos de análisis académicos o estudios culturales esto más o menos va a estar espaldando obtener ciertos valores aceptada a todo el mundo pero esto si es arte o no esto también está en disputa hay otra pregunta no sé si quieran comentar algo más sobre esta oye dice ¿quiénes serían algunos artistas contemporáneos que utilicen la técnica de Sumi porque intento estudiar un poco de esta técnica pero no tengo muchas referencias este el caso de Sumi hay muchas técnicas este bueno es algo tradicional así tinta china que este entonces la parte de este china hacen como algunas este paisajismo paisajista pintura paisaje pintura de paisaje y este utilizando degradaciones de tinta china pero el caso de Sumi de este artista que vimos este maestro Shimada es prácticamente autodidacta entonces este utilizan ciertos pinceles para este para poder hacer carigrafía así como producción japonesa china podría ser y utilizan este tinta china y este prácticamente él no tiene degradación así como es forma de dibujo como maestro Amadis nos está mostrando entonces la verdad no hay bueno existen ciertos métodos tienen que tener dominio de ese pincel y esa tinta como se comienzan a tiñar superficie porque dependiendo de papel cambia su textura entonces esto si quieren ir haciendo pues tienen que ir haciendo ciertas pruebas obviamente este recomendamos que este papel también sea algo asiático que tengan fibra y bien tejida para que aguanten estas como texturas o superficie de textura corresponda lo que quiere este expresar a partir de pinceles pero en méxico no se muy bien ninguna facultad están dando este tipo de enseñanza algún día por nuestro seminario tenemos que organizar un tallercito algunas como introducción de técnica de pintura japonesa o materiales alternativa para expresión si este no se si hayan algo doctora sobre las piedras de tinta que es también es un tema en sí mismo bastante complejo como caridad de tinta es que corresponde a la caridad de producción de carbón y obviamente este técnica europea o dibujo académico utilizamos carboncillo y este tiene diferente proceso entonces tenemos que conseguir como como pequeña piedra de tinta o en general para inicio de ejercicio conseguimos tinta ya en líquido porque los japoneses acuérdense desde primaria vamos a hacer vamos a tener clases de carigrafía utilizamos estas tintas líquidas bien baratas comerciales eso es lo que conseguimos y hacemos muchas prácticas entonces para iniciar la práctica yo recomendaría conseguir una tinta económica desde el uso que tienen los niños japoneses y ya que tengan ciertos dominios conseguir algunas piezas de piedras de tinta y cada vez a partir de esta piedra tiene que sacar la tinta y en general los profesionales de carigrafía utilizan esto pero esto también tiene un universo yo la verdad no domino muy bien en eso puedo comentar al respecto al menos en nuestra escuela de Enés Morelias maestro Mitzraín porque Mercedes es profesora de diseño maestro Mitzraín tenía instrumentos bueno tiene instrumentos para hacer su miei una vez mi clase vino a dar el taller no sé si Mercedes tenga alguna información al respecto tal vez de start de diseño han dado algunos talleres no no sabría decirlo Rie pero es muy interesante que que Mitzraín tenga habría que preguntarle a él tal vez si instrumento sí pues ojalá se pueda hacer en un futuro un taller sumie no sé porque realmente es mucho más difícil de lo que parece el manejo de la tienda que llaman china es realmente complejísimo alguna vez precisamente el maestro Shimada me tocó conocerlo en Japón hablaba sobre las piedras y sacó uno de sus tesoros más grande una piedra que tenía como 300 o 400 años una cosa por el estilo entonces ahí fue cuando dije bueno no solamente es la técnica la complejidad sino dentro de las herramientas los pinceles las piedras etcétera cómo es que preparas la tinta todo eso es en sí un tema muy interesante y además pues tiene no sé milenios de desarrollo así que en algún momento estaría muy muy interesante hacer se puede hacer no sé a través del seminario si les parece me parece que ya no hay más preguntas no sé si quieran comentar algo más para cerrar bueno yo nada más quiero agradecerles a la institución la UNAM de Centro Cultural de Moleria darnos un espacio afortunado de poder comunicar y también difundir de nuestras actividades intentamos resumir todo lo posible pero tenemos aunque no hay muchos estudios digamos comparación con la cantidad de historia de arte occidental lo tenemos muy poco apenas comenzamos en estas actividades pero sabemos que hay mucho interés por la parte del público pero este como no hay suficiente bibliografía entonces por nuestro intento es que los investigadores que están trabajando solo y que no saben con qué llevar y este juntamos entre nosotros y generemos apoyo mutuo y al mismo tiempo contar apoyo del público para que visualice su necesidad porque nosotros sí que batallamos siempre tener apoyo y también forma de difusión no es que no hay investigación sí hay pero este es bastante complejo tener difusión lo que ya sabemos entonces este agradecemos mucho a esta ocasión y este los que le interesan ciertas informaciones este tenemos este página y también tenemos este mail de contacto favor de escribirnos este intentaremos este responder lo más posible este rápido muchísimas gracias doctora arimura o quiere que bueno este a ser extensivas las muchas muchas gracias este a ustedes también a doctora arimura que fue la que se propuso hacer esta charla en primera instancia yo nada más quise añadir para no repetir este a los que están estudiando historia del arte historia en general este que tanto méxico como japón son países que es aunque aunque están dentro de la esfera de influencia de europa y eeuu no pertenecen al circuito occidental y este y que es muy claro que los estudios sobre todo la historia del arte es clarísimo se centran en el arte europeo y no solamente los estudios este o sea los artistas todo esto sino la manera en que se estudian la manera en que se aproximan a los objetos de estudio la manera en que en que se historia y se hace historiografía y entonces una de las tantas cosas que estamos intentando hacer en el seminario es buscando vías alejadas del eurocéntrico porque nosotros no pertenecemos a esas corrientes aunque obviamente hay mucha influencia y todo es innegable sin embargo también estamos en este largo camino de inventar nuestras propias herramientas para entender nuestras expresiones artísticas y culturales y esa es una razón más para estudiar de manera paralela la historia de México y la historia de Japón porque aunque son países muy distintos comparten de manera esto que llaman periferia y esto no quiere decir que sea menos importante la historia del arte mexicano-japonesa que la de Francia o la de Italia etcétera son igual de importantes pero es creo yo un proceso de irnos dando cuenta de que la historia de la filosofía por ejemplo no es la historia de la filosofía europea y así se aplica en todos los departamentos entonces pues creo que es muy importante hacer énfasis en esto pero bueno de nuevo agradecemos muchísimo voy a poner ahí en la página de Facebook que se está transmitiendo la página del seminario para quien esté interesado y bueno gracias y buena tarde Ríe no sé si quieras comentar algo antes bueno pues muchas gracias felicidades por su seminario tan interesante muchas gracias por acompañarnos en la tertulia y recordarles que es el tercer jueves de cada mes gracias 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 gracias